Dinero. Ese papel que vemos ir y venir por todas partes y que, por lo visto, hace andar al mundo. Se usa para comprar un bien, pagar un servicio o cancelar una deuda. Billetes, monedas, cheques, pagarés. Distintas formas de dinero que el vendedor o acreedor aceptan como pago. También existen otras formas de intercambio. Aunque, por lo general, no es común que se acepten golosinas. Se usan billetes, pero ¿qué representa exactamente un billete? ¿Qué pasaba antes de que existiera el dinero? ¿O, en realidad, qué es el dinero? Todo el mundo sabe que para comprar todo, o casi todo, hace falta dinero. Lo que no todos entienden es por qué no se puede pagar con otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre el dinero y cualquier otro objeto? Ese asunto arranca unos cuantos años atrás. Estamos a fines del periodo neolítico, alrededor del año 3000 a.C. El ser humano utiliza mercancías para el intercambio. Cacao, especias, sal, productos de uso común, fáciles de dividir en porciones más pequeñas y aceptables por todo el mundo. En otras palabras, dinero-mercancía. El intercambio es la primera forma de comercio. Pero el dinero-mercancía, como todo producto perecedero, va perdiendo su valor. En el momento en el que el producto se echa a perder, su utilidad desaparece. Lo mejor es usar mercancías que sean codiciadas por todos, pero que no se deterioren con el tiempo. Las piedras y los metales preciosos se toman como la solución perfecta. Estos objetos son más fáciles de transportar y condensan mucho valor en muy poco volumen y peso, especialmente el oro y la plata. Pero hay un problema. Para usarlos de forma eficiente, es necesario dividirlos en partes pequeñas. Así surgen las monedas. Durante siglos y en todo el mundo, las monedas se usan como forma de intercambio y depósito de valores. Pero en Europa, las conquistas coloniales y mucho más tarde la revolución industrial, producen grandes excedentes de ganancias. Es en ese momento que surge una pregunta. ¿Qué hacer con todo ese dinero? La respuesta, negocios. Aparecen así instituciones que se ocupan de usar el dinero de otras personas para producir beneficios. Los bancos son los bancos o, como se los llama en conjunto, la banca. Veamos cómo funciona a través de una representación actual. Los bancos reciben las monedas como un depósito. A cambio, emiten una nota llamada en inglés bill o billete. Este nuevo invento, el billete, certifica el derecho a reclamar ese depósito en el momento que se acuerde con el ahorrista. Ya no es la mercancía en sí, el oro y la plata, la que se usa para el intercambio, sino un papel que certifica la existencia de esa mercancía garantizada por el banco. Aparece así un nuevo tipo de valor. El dinero signo. Y no solo los bancos hacen uso del dinero signo. Los estados, desde la antigüedad, utilizan el oro y la plata conseguidos en conquistas o tributos para emitir moneda. Ahora, respaldada por el mismo estado. Cada billete que se emite tiene su equivalente en valor en oro o plata en las reservas de sus bancos centrales. Este régimen es llamado el patrón oro. Un sistema monetario acordado entre algunas naciones del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este sistema iguala el valor de las monedas de los distintos países. Y así, el comercio internacional se realiza con el valor del oro. Pero el arreglo no dura demasiado. Las reservas en oro de los países no alcanzan para respaldar todo el dinero que su economía necesita. Para poder financiar los enormes gastos de la Primera Guerra Mundial, los países europeos emiten mucho más dinero del oro con el que cuentan. Para la Gran Depresión de 1929, una crisis económica que azota a todo el planeta, el patrón oro ya hace agua y empieza a ser un obstáculo para la recuperación. En 1944, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, la paridad entre oro y billetes está desfasada. Se hace necesario fijar una nueva referencia de valor monetario para poder recuperar el ritmo de la economía mundial. Los países aliados se reúnen en la Conferencia Internacional Monetaria y Financiera de Bretton Woods. Allí, bajo la enorme presión del poderoso Estados Unidos, deciden usar al dólar estadounidense como moneda de reserva internacional. Los dólares están respaldados por el oro de las reservas de Estados Unidos, quien para ese entonces controla unos dos tercios de todo el oro del mundo. Pero como suele pasar, las crisis son más fuertes que los acuerdos. Para 1971, y en el marco de la Guerra Fría contra el Comunismo, Estados Unidos contrae deudas en dólares que superan largamente la cantidad de oro de sus reservas. Así, el patrón oro llega a su fin. Pero entonces, ¿qué diferencia a un billete de cualquier otro pedazo de papel si no tiene un respaldo en oro en un banco? Estados Unidos cambia la garantía del oro por la confianza del mundo en su moneda. Comienza a emitir muchos más dólares sin otro respaldo que esa confianza. Pronto, todos los países del mundo siguen el ejemplo y emiten billetes sin respaldo en oro, construyendo artificialmente una confianza en el valor de ese dinero dentro de cada frontera. Y la gente confía en que esos billetes van a ser aceptados por los demás miembros de la sociedad. Nace así un tercer tipo de dinero, el dinero fiduciario. Pero la cantidad de dinero total que hay en una economía no es solo la cantidad de billetes y monedas emitidos, sino que se multiplica por acción de la banca y adquiere otras formas. Por ejemplo, a través de los depósitos bancarios. Estos permiten la realización de compras mediante las tarjetas de débito, que retiran el monto de la cuenta del comprador y lo acreditan en la del vendedor, sin que sea necesaria la utilización de dinero en billete. Pero los depósitos bancarios también tienen otra función. Cada vez que un banco con dinero de esos depósitos otorga un préstamo, está creando más dinero. No es que el banco imprima más billetes, sino que ese dinero depositado está disponible tanto para el que lo depositó como para el que recibe el préstamo. Es decir, de una suma original depositada, se crea más dinero. Este proceso se conoce como creación secundaria del dinero. Y funciona gracias a que el público confía en que, en caso de necesitarlo, puede ir al banco y recuperar sus depósitos en efectivo. Mucha confianza, mucha confianza, pero a veces esta confianza se desmorona. Por distintos motivos, se duda de la posibilidad que tiene el banco de cobrar todos sus préstamos y, por lo tanto, devolver los depósitos. Cuando desaparece esa confianza, algunos depositantes corren a los bancos para retirar sus depósitos. Esto genera un efecto circular catastrófico. Cuando comienzan a retirarse los depósitos, la confianza en los bancos cae aún más, por lo que más gente busca retirar su dinero. Pero ese dinero se prestó y todavía no ha sido devuelto. Los bancos no lo tienen. Son las famosas corridas bancarias. Estas corridas afectan muchísimo a la economía de los países, por lo que la intervención de los estados es fundamental para devolver la estabilidad. Ahora sí conocemos el origen del valor del dinero y cómo funciona hoy dentro de la sociedad. El dinero de un país vale si todos sus habitantes confían en ese valor. Y para que exista esa confianza, ese valor tiene que ser resguardado por el país entero. ¡Suscríbete al canal!